Música Llega el puente más largo del año, la Semana Santa. Soy Autónomo TV, comparte recomendaciones en seguridad vial, transporte urbano, programación familiar y religiosa para evitar contratiempos en esta época. Si usted es de los apasionados por viajar durante la Semana Mayor, recuerde. Primero, revisar el estado mecánico de su vehículo. Segundo, verificar su kit de carreteras en caso de emergencia. Tercero, a la hora de manejar, evite la fatiga y el consumo de bebidas embriagantes. Cuarto, confirmar el estado de las carreteras marcando la línea numeral 767. Si no va a salir del área metropolitana de Bucaramanga, entérese de los cambios en algunas de las rutas de metrolínea para estas fechas. El lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de abril, no funcionará la ruta P6 que realiza el recorrido desde el Centro Comercial Caracolí hasta la UIS por la Carrera 27. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de abril, la ruta P1 que cubre el trayecto Cumbre Centro no circulará. Confirme las alternativas en www.metrolinea.gov.co. Programación religiosa, el tradicional Domingo de Ramos se vive el 9 de abril en los templos religiosos antes de mediodía. El jueves santo consiste en recorrer siete iglesias en conmemoración a la muerte de Jesucristo. El viernes santo, miles de personas acuden a emblemáticos sitios del área metropolitana de Bucaramanga para cumplir con la penitencia del viecrucis. En Bucaramanga, los feligreses ascienden al Cerro de Morro Rico, ubicado al oriente de la ciudad. En pie de cuesta, al Cerro de la Cantera. En Florida Blanca, al Cerro del Santísimo. Y en Girón, a la Basílica Menor Juan Bautista después de una larga caminata. Para las familias que no realizan actividades religiosas durante esta semana, la capital santandereana cuenta con decenas de parques para el esparcimiento de la familia. Fuera de Bucaramanga está el Parque Nacional del Chicamocha Panachi. San Gil, la capital turística de Santander que brinda actividades en deportes extremos. Y Barichara, el pueblito más lindo de Colombia, digno de apreciar por su arquitectura. En esta fecha del año aumenta el consumo de pescado, por eso las autoridades recomiendan Comprar esta proteína en sitios reconocidos y autorizados. Verificar sus condiciones sanitarias. Y confirmar que la cadena de frío de su conservación sea la adecuada.